Cultura Activa Hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación Celebración en la que se pone de manifiesto la creatividad personal de cada ciudadano a nivel mundial Es una iniciativa global para apreciar y debatir la importancia de la creatividad La elección de este día coincide con el nacimiento de una de las personas más influyentes de la humanidad Leonardo da Vinci La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante resolución 71.284 Celebrar el 21 de abril el Día Mundial de la Creatividad e Innovación Invitando a todos los Estados miembros a celebrar el día A fin de crear una mayor conciencia sobre el papel de la creatividad y la innovación en la solución de los problemas Y por extensión en el desarrollo económico, social y sostenible Todas estas actividades son realizadas por personas que con imaginación y creatividad Son capaces de brillar en muchas ramas de la vida que nunca se hubieran atrevido a realizar Nuestro país está innovando con la puesta en marcha de las economías creativas y culturales Este plan que se conoce como Economía Naranja consiste en el desarrollo de negocios Relacionados con disciplinas como Arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanía, cine, diseño, sector editorial, moda, publicidad, software y videojuegos Te invitamos a dar rienda suelta a tu creatividad e innovación Para hacer de nuestro país un lugar mejor Ven a YouTube y encuéntranos como Canal de Cultura y Artes Honduras Suscríbete en el icono rojo y podrás tener acceso a todos nuestros videos informativos Y sobre todo con ideas creativas e innovadoras para que las apliques en tu hogar